Estoy tratando de sacarle algo bonito ¡Qué paisaje hermoso! ¡Qué paisaje hermoso! ¿Grita Neni? ¡Ahhh! ¿Grita yo? ¡Guita! Todas van a... Estas se van a mover y miren ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yo llegué hasta la montaña! ¿Cuál? ¡El ojo! ¡Ahhh! ¿Qué me dice André? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Comiste gallo? ¡Ya! ¿Ya? ¡Sí! ¡Me voy a bajar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Más nada de bajarse! ¡Me voy a bajar! ¡Ahhh! Y luego vamos a intentar subir los dos a ver quién sube primero ¡Ajá a mi mamá! ¡Ahí para abajo hay barranco enorme! ¡Muchita! ¡Muchita! ¡Cochino! ¡No! No, no es nada, ya es un huerto ¡Aún lejos! ¡¿Aún lejos? ¡Ya! ¡Añeba! ¡Añeba! Ay, yo siento que aquí me hacen las piernas, ve, porque se viene una brindita del barranco de allá abajo. Yo voy a dar ventaja. Voy, voy, voy. Voy. Ahora, una, dos, tres. ¡Correle, mami, tú puedes! Aquí, gracias. Mira cómo me ha dejado. Aquí era, aquí era, aquí. Mira, aquí era. ¡Mamá! Yo hasta ahí, hasta ahí nomás. ¿Ah? Qué rápido subimos. ¡Mamá! ¡Gran kilometre! ¿Qué viene, tío? ¿A dónde? ¡Babe! Míralo, ¿de dónde estás y dónde estamos nosotros? ¡Vámonos, papu! ¡Papu! ¡Cárselo el video! ¡Vámonos! 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 Mira esta piedra, mira esta roca, mira, capito sobre capita, mira como lleva un montón de planchitas en una cola, mira, mira que chivo, y desde abajo viene. Mira una felfie, una felfie, la felfie de la nene, y allá sale Inmer tocando la panza. miren lo que yo les decía miren como es capita sobre capita como si fuera un montón de planchitas en una sola esta le llamaremos la piedra extraña piedra parada a los anchos donde están los bocotes que recogiste aquí los andan la brosa de los frijoles que aporreaban un hierro y tío Andrés anda haciendo una vara para bajar aguacate ¿cuál hierro mami? ah bien está subiéndose al palo porque va a bajar más aguacates en aquel este la creía que podías alcanzar con la mano pero en este no porque está muy raro está más delgado también así veo no es que los va a cortar sino que los aguacates van a caer ese te lo puedes colgar en el brazo no hombre así no bueno no voy a saber lo que hace un garro no es nada subiéndose un palo de chuta ay me acabo de espinar la mano con ti Agustina no vayas cayerte yo ya el año pasado así los agarraba allá arriba me pudo el año pasado porque tenía más poquito ay un día hay achote pero no está más duro corta unos Ana quiero ver tiene espina pero está bueno mira bien rojito está bien bonito un bolsón es que andamos bien rojito es del bueno y bien cargadito que está el palo mira ya está en punto de cortarme si hombre ven y ve el achote como es neni mira conozcan el achote mira ábrelo no ábrelo no nene espérate que no sé como es que los abre Ana así ve mira esto es achote este ya no fue ay que rico mira aquí el color me echas en los cachetes tan bonito ni me había fijado mira que ellos como tienen bastante que luego se está poniendo en tres y está más este como que ya está muy seco este sí ya se está pasando ya se está pasando de punto de punto pero ya vamos allá y luego para sacarlo cómo hacen eso lo ponen a secar y lo muelen voy tengo que ir un palito la varita que andaba ese que anda leyes está buena ve leyes anda buscando naranja puya de todo hemos encontrado naranjas aguacate achote bueno y los jocotes que estaban verdes los jocotes estaban verdes miren estas son unas naranjitas agrias vamos a hacer un atol con Ana de estas naranjitas ya vamos a ir a buscar más ay mape no puedo bajarla no puedo bajarla y allá tengo aquellos dos personajes bajando aguacate vaya miren Inmer me estaba preguntando que de esa altura de donde él está hace que bajo cuáles fueran las probabilidades de quedar con vida para mí que un 50% pero va a quedar vivo le digo y con la columna vertebral quebrada si se viene no si se viene sentado no alcanzar el martillo por ahí porque nada sirve entonces que los hayas cortado con la mano y los vas a tirar que se golpeen en la vara colgarlo así colgadito entonces le digo que si se viene y cae sentado el impacto que va a ocasionar a su columna cuando rebote en el suelo se quebraría prácticamente la columna y si se viene parado si se cayera parado imagínense la altura sería un golpe fuerte a sus articulaciones que loquito ilumínalo señor bajar naranjas a ver cuántas has bajado tú oye esto es otra naranja ayúdame a recoger las naranjas aquí aquí ponela ve mamá no lo vaya a alborotar tío ya lo alborotó acá pues la puerta se di ahí quítate mamá ahí está yo debajo me va a pegar allá ya está vení grabarlo ahí allá al lado ya está dando las avispas miren ya se fijaron la jeta la jeta dije que le van a picar ay aquella de allá está bien amarillita allá están los palitos que tienen aquellas bolitas negritas miren cómo está de rojito